¿Ustedes saben cómo se hacen las fotos en 360 grados? Yo no sabía y me fui a investigar. Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Si no están leyendo el artículo que acompaña este video, sigan más bien y vayan y lean el artículo para que entiendan porque estoy hablando con mi amiga Patricia. Y es que aprovechando que viene Black Friday, Cyber Monday, Black Days, todo lo que los comercios se inventan en estas épocas de cara a la Navidad para fomentar un poco el e-commerce, me quedé pensando que no sabía cómo hacen para producir esas fotos en 360 donde uno ve un producto, donde uno logra tratar de entender un producto que no puede tocar y me di cuenta que tengo una amiga que tiene un negocio que hace eso, Patricia Activo Comunidad. Bien, gracias. Patricia Mazuera es la... Gerente y socia de Full Frame. Full Frame. Sí. Ok. ¿Y qué? Es una compañía bastante nueva en Colombia. Nos dedicamos específicamente a hacer fotografía 2D y 360 para e-commerce. ¿2D foto normal? 2D es una foto normal, normalmente un producto para venta por internet debe tener entre una y cuatro fotografías y lo que usemos nosotros es utilizar, apoyamos en la tecnología para hacer unas producciones de fotografía de ese estilo muy rápidas. Ok. ¿Y 360? 360 es tomar el mismo producto o otro producto y tomarle desde 6 hasta 72 fotografías a ese producto, poniéndolo dentro de nuestros equipos que van girando y le permiten ver el producto desde todos los ángulos y luego se integran todas estas fotografías, ya sea en una animación que es manipulable por el cliente. Como la que tenemos en el artículo. Que no puede girar los productos a pesar de voluntad de uno. Sí, o acercar un poco. O grabar un video tipo GIF donde las fotografías están en una secuencia y simplemente se ve el producto desde todos los ángulos. Es como lo que vimos en el 99 de Matrix, pero ahora más chiquitico. Más chévere y más cerquita y más fácil y más larga. Más cerquita. ¿Por qué? ¿Por qué nace este proyecto? ¿Por qué? Este proyecto nace con un segundo emprendimiento, digamos, dentro de mi carrera y al estar buscando pues una nueva oportunidad de un negocio interesante para traer a Colombia, empecé a tener los oídos y los ojos bien abiertos para buscar una oportunidad y me empecé a encontrar con un problema recurrente. Que usted además tuvo en su primer emprendimiento. Exacto, me encontré como emprendedora, digamos, con una empresa de productos a la venta online y a la venta física con la necesidad de buenas fotografías todo el tiempo y la dificultad de tenerlas rápido, de tenerlas todas muy informes, etc. Y luego también lo vi en pequeña escala, pequeños emprendedores que están tratando de mostrar su producto, puede que ni siquiera tengan una página web. Pero no quieren mandar por WhatsApp. Social sellers que lo hacen a través de Instagram a través de WhatsApp. Y necesitan una buena foto, entonces todos tomando fotos con su celular, que a veces quedan bien, pero no son tan profesionales. No, y digamos que hay un gran reto y es, o tengo un background muy bonito, o quitarle ese background al producto para que sea el producto del protagonista es muy complejo. Y también lo vi desde el lado del gran comerciante, gran comercializador, gran empresa que tiene portafolios inmensos, una persona muy cercana a mí, trabaja en el tema de e-commerce. Y vi lo que es sacar adelante un e-commerce grande y la necesidad de ese insumo de fotografías tan importantes. Y esto empataría un poco con lo que hemos venido hablando de las últimas semanas, tal vez en los últimos meses, de cómo ha venido creciendo el e-commerce en el país y de cómo una de las, no barreras, pero uno de los atributos que más busca la gente cuando está haciendo o e-commerce o social commerce es poder tratar de entender el producto lo mejor posible, lo más realista posible. Y ahí viene, digamos, el tema de la imagen como tal, ¿no? La gente, pues, cuando ya le va a dar clic y ya va a poner la plata, es porque ya logra entender que lo que está viendo sí es lo que está buscando, que se ve de un material decente de más, por lo menos como un paso anterior a poder tocarlo. Exacto, sí, la dificultad es cómo vendo un producto que no puedo tocar. Hay que resolver eso. ¿Cómo lo resolvemos? Con imágenes que se acerquen a la realidad. La idea no es maquillar un producto, la idea no es mostrar lo que no existe, la idea es, utilizando muy buenas luces, muy buenos equipos, muy buena calidad en las imágenes, mostrarlo realmente como es. Y si el producto es bueno, se va a vender, porque las fotos van a inspirar confianza, a la gente va a poderlas ampliar, va a poderlas ver en detalle, y va a tener, la otra cosa que es muy atractiva de esto es que la gente entra a una tienda y si la tienda está con imágenes de diferentes tipos, se ve desordenada, no genera confianza. Sí, sí, usted necesita algo de uniformidad. Es como si usted entrara, a mí me pasa, a las señoras no tanto, pero a mí me pasa que si yo entro a un almacén donde está todo tirado en el piso, yo no puedo comprar, no soy capaz de ver las cosas bonitas, yo necesito que las cosas estén uniformes, organizadas, para uno poder decir, oiga, esto me gusta. Hay gente que de las montañas de cosas saca una cosa fantástica. Sí, yo no puedo. Y en línea menos. Sí, y pasa que antes la gente tenía esta inmensa barrera sobre, no compro por internet porque me da susto la forma de pago, la confianza, digamos, en la plataforma de compra. De pagar y después poder devolver. Y demás, eso, digamos, que existe, pero en una menor medida, pero lo que sí es que ahorita hay una oferta tan grande de páginas que venden online, que uno genera o no genera confianza en ese consumidor, confianza que luego también, si una tienda está desordenada, van a dudar de la forma de pago, van a dudar. A partir de que les va a llegar, van a dudar de la calidad del producto. Si empezamos desde la primera imagen a generar un espacio donde realmente sea ordenado, sea limpio, hable de la personalidad de la marca porque no todas las tiendas son iguales, la gente se va a sentir mucho más tranquila, mucho más confiada y no va a tener esas como second thoughts, como segundas ideas de que de pronto esto no es una manera, al contrario, se van a impulsar a hacer una compra. Y usted, lo que decía ahorita, usted atiende tanto, digamos, negocios reconocidos que tienen sus portales e-commerce hasta social sellers, una persona que quiere empezar a vender en WhatsApp. Correcto. La idea es que, pues, ahorita les muestro, pero la idea es que estos nos estamos apoyando en la tecnología. Esto no es un estudio de fotografía tradicional. Estos equipos nos permiten tener uniformidad en luces, en encuadres, guardar toda la información sobre el cliente, cómo quiere nombrar sus fotografías, cómo las quiere guardar. De una vez, de una vez, cuáles son los formatos, cuáles son los nombres. Entonces nos volvemos muy eficientes. La primera foto es la que es de morada. De ahí para adelante, todas las categorías y demás se manejan de corrido y son muy fáciles de sacar adelante. No, pues, les muestro. Bueno, miremos. Aquí estamos con una Alphashot XL. Se ve un poco extraño que esté aquí colgada, pero... Lo que hace este equipo es, pues, ¿de qué se compone? Básicamente se compone de una caja donde tiene unas luces LED interiores. Tiene cuatro luces LED, todas son modificables. Se puede manejar desde el computador. Tiene además un láser, que es un juguete bien interesante, que en el primer equipo que habíamos visto en algún momento, que yo le mostré, esto no existía. ¿El láser para qué es? El láser es para lograr centrar el producto perfectamente, desde un principio, sin estar midiendo, sin estar dudando de si me quedó en el lugar correcto o no. ¿Listo? Vamos a retirar este pedacito. Ahí quedó totalmente centrado y yo puedo quedar tranquila de que el producto lo tengo en un lugar correcto. Pero usted habló de uniformidad, las luces. Prende las luces un segundo. Ah, las voy a prender desde ahí. Listo. Bueno, en este momento dejo de tocar el equipo. El equipo aparte de sus luces. Déjeme, voy a hacer aquí una vuelta para que la gente vea. Acá está la cámara. Están las luces. Y encima hay incluso otro lente. Y ya todo esto viene conectado a su equipo. Correcto. Entonces, lo que hacemos es iniciar una sesión. Es importante saber para qué son las fotos. Si son para impresión, si son para web, etcétera. Claro, para poder definir. Si queremos que se llame la foto, si la queremos identificar por código de barras, por referencia, por color, etcétera. Aquí podemos utilizar una serie de parámetros interesantes para clasificar nuestros productos. Ahí estoy en vivo. Si usted se asoma acá. Ahí está asomando. Estoy en vivo viendo lo que está pasando dentro del equipo. Y aquí puedo empezar a jugar con diferentes formas de iluminar un producto. Aquí ya teníamos unos templates armados inicialmente para cuero, para que no se vea tan brillante, para que se noten las texturas, etcétera. Y simplemente yo lo que hago es que le digo, quiero tomar esta foto, enfoco y le doy capture. Y aquí abajo va a mostrar una fotografía si la vez está en fondo gris, pero de repente ya no está en fondo gris. Él automáticamente elimina el fondo. Está silueteado. Ah, wow. Entonces nunca pasé por Photoshop, nunca tuve que redibujar el producto. Claro, y esto es un ahorro de tiempo. Esto ahorra muchísimo tiempo. Y lo hizo con una segunda fotografía que se toma en contraluz, que lo que genera es una silueta del producto. Y ahorra uno realmente años de trabajo simplemente en una silueteada rápida. Y básicamente en un modelo de 360 lo que él hace es que él toma las fotos, va haciendo el giro del plato y hace lo mismo. Exacto, digamos que antes de un 360 hay otra opción que es, por ejemplo, las cuatro vistas. Por ejemplo, aquí escogemos a 35 grados, a 90 grados, a 270 grados. Y yo con las mismas luces simplemente le digo, bueno, aquí se me salió un poquito, pero le digo, quiero estas fotografías utilizando las mismas luces. Y es la máquina la que va girando. Yo no tengo que volver a tocar el producto. Y van quedando las fotografías tomadas con las mismas especificaciones. Muy cool. Tres preguntas. ¿Dónde la encuentran? Estamos en Bogotá, carrera quinta, 7751. Nuestra página web es ffcolombia.com. FF, de full friend. FFcolombia.com. Estamos atendiendo clientes pequeños, medianos, grandes. Lo importante es entrar en contacto con nosotros. Tal vez WhatsApp o celular también es la mejor forma de comunicarnos. Es el mío personal, 310-810-9488. No debe haber dicho eso. Ahora todos los fans le van a escribir. ¿Cómo es? 310-810-9488. Ey, muy chévere. Así que, si como yo, no sabían cómo hacen las fotos en 360, cómo hacen las fotos sin borde, para que no tenga usted que darle 6 horas al Photoshop, ya saben, fullfriendcolombia.com. Patricia, gracias. Venga, le muestro lo último para que se vayan antojados en 360. Esto es un 360 de un zapato, un cliente que tenemos muy especial, fue de las primeras personas que confió en nosotros y ya ha regresado dos y tres veces a hacer fotos con nosotros. Y este, digamos, manejo que usted está haciendo es el mismo manejo que uno puede hacer desde su teléfono, desde su computador, cuando ya quedan medidas. Ahí yo estoy con el mouse decidiendo hacia qué lado quiero girar y también me puedo acercar, me puedo alejar y tiene pues toda una serie de parámetros de la parte técnica para que muy fácil. Sí, miren el artículo, en el artículo tenemos una imagen que puede manipular de lado a lado y básicamente no tuvimos que hacer mucho. Es más, usamos un iFrame y lo metimos en la imagen y ya, funcionó muy bien. Muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!